Yo querría haber hablado hoy del formulario, pero es que hacía como un par de semanas que no entraba, creo, entre lo de Nacho Vigalondo y tal, al final no he ido entrando. Y entré ayer y eso, bueno, pues es un contenedor, como ya os dije, de mensajes en alemán, de spam, otros que dicen sexy girl, señor area, no sé qué. Luego hubo uno que me envió un vídeo que estaba guapo, pero claro, no entra el vídeo porque acabó el mensaje diciendo talue. Digo, hostia, sus padres se pillan igual seguramente. Estuve a punto de contestarle y decirle, hola, perdona, te escribo desde 2003 para decirte que ya a día de hoy estás muy atrasado, entonces nunca más digas talue, porque ¿qué será lo siguiente? Poner XD también, ya como así, ujú, me iba, madre mía. Uno que me decía, no sé qué, de talue, otro que me decía, bueno, como te gusta tanto el cine, ¿por qué no hablas de una película súper guapa que se llama El club de la lucha? O sea, como diciendo, es una película que nadie conoce y te voy a... Es como, ¿en serio? ¿En serio? Es como si a ti te gusta el fútbol muchísimo y te digo, ah, ¿tú eres futbolero? Apunta este nombre, Messi. Descartado también. Otro, idiota, que esto sí que no, esto es lo que más odio con mucha diferencia, que me envían un mensaje de mierda, que me envían un vídeo de lo que sea y luego me ponen, de nada. ¿Cómo que de nada? O sea, para, vamos a ver, encima era un vídeo de forjado a fuego, en plan de, seguramente no conocerás este súper programa Underground y aquí te lo paso, de nada. Digo, a ver, para estar tan seguro de que lo que me envías, voy a estar agradecido, ya tiene que ser un vídeo súper guapo de Putin diciendo... Con Bad Bunny. Con Bad Bunny, diciéndole uno a otro, ¿sabes cómo se dice Perequil en portugués? Eso, tenía que ser algo así, algo súper loco, claro, de, ajo Putin diciéndole, hey, conejo malo, ¿tú sabes cómo se dice Perequil en portugués? Y el otro, Bad Bunny, bebe, 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 po, 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 entonces el chico te diría, hostia, gracias, de nada, pero no, el paño me lo mandía con forjado a fuego, que he visto todo el puto mundo ya forjado a fuego. No estás haciendo espadas, colega, en fin. Con lo cual no puedo hablar del formulario, no me dejáis hablar porque no me enviáis nada más que mierda ahí. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Cuento las cosas que me han pasado esta semana? Pues digo, pues vamos allá, pero tampoco han sido excesivamente graciosas. Entonces, ayer estaba haciendo yo una cola y según he estado oyendo la cola veo a un viejo, pero viejo, con la edad de fraga, como si tuviera fraga aún vivo. Aquí sí que podrías hacer la broma de esto. Y entra el abuelo y digo, este se me va a colar a mí, pero ya me ha controlado de la ley, porque el paño llegó, tú eres el que estaba ya en el sitio, yo estoy aquí atrás y ya el viejo es hacer. Y digo, no, 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 a mí esto no se me cuela, porque ya verás. ¿En qué establecimiento era? Era en un hospital. Voy a hacerme la raíz. Hombre, igual le corría un poco más deprisa, ¿eh? Seguramente. Estaba en plan de, nene, déjame, que si no me quedo aquí. Bueno, sé. No, no, no. Sí que es verdad que era un poco viejo fascistilla, gafas oscuras, bigotillos, en fin. Nos hacemos todos una idea, ¿no? Martina del Facha y todo eso. Un veterano republicano seguro, porque es que no tienes ojo para esto tú ninguno. Bueno, pues igual sí, pero el caso es que me jodió que se me colara, porque si el señor me dice, disculpe, joven, me estoy muriendo, me deja pasar. Sí, hombre, por supuesto, pase. Pero si llega así sin decirme ni media y me acuerdas, digo, pues ya verás. Entonces le digo, disculpe al caballero, que estaba yo primero. Y mira el tipo, ¡ah, ah, claro, pasa, pasa tú! No, venga, pasa tú, pasa tú, pasa tú, pasa tú, pasa tú primero. Y yo me quedo así, digo, digo, hombre, claro, porque estaba yo, estaba yo primero. Y me dice, hombre, es que como estás con el móvil ahí, no sé si estás esperando o estás con el móvil. Y le digo, te lo juro, digo, no es incompatible. Y ya está así el viejo. Se gira, saco la movida, me gira y le digo, adiós, buenas tardes, caballero. Reacción. Digo, pues vaya una mierda de viejo. Digo, esto no puedo contar la opinión porque no tiene tanta chicha. ¿Sabes? Lo acabo de contar, claro. Entiendo, entiendo la diferencia. Salgo de allí, os lo juro, voy por la calle, me cruzo con un tío que iba con la mano en la boca. Se le cae algo y no sé por qué creí que era claro, o sea, que era un diente. Digo, se le ha quitado un diente. Os lo juro que pensé, digo, hostia, y no pude evitar al viejo decir, achu. Nada más que dije, achu, como diciendo. ¿Esta es otra cosa que puedes dejar grabada para que la gente la tenga? ¿El qué? Un achu, achu. Que fue lo que hice yo. Y coge el tipo y me dice, que solo es un porro, amigo. Digo, bueno, bueno. Digo, lo siento, perdona. Y entonces seguí mi camino hacia la tienda de las plantas en la que me compré un cactus así de gordo. Le dije, esto tampoco lo puedo contar porque no tiene tampoco demasiada chicha, cosa que acabo de contar ahora mismo. O sea, ¿no habéis hablado de plantas con Burke, tío? Es verdad, tío, me acabo de la puta. Que Burke es un loco de las plantas como tú. Y dije, sí que ha pasado una cosa que sí puedo contar en las finales. Y es cuando estábamos tú y yo el otro día en el aeropuerto para irnos a... ¿Te acuerdas o no? Esta sí que es buena. Estamos en la puerta del aeropuerto esperando con sendos cigarros. Y de repente llega un pedazo de pijo, pero pijo con pinta de pijo, de pijo tonto, con el pelo así como medio largo, medias patillas, así. Barbita, barbita. Se parecía un poco al que se casó con la hija de Amancio Ortega. ¿Lo viste? Y a ese que, por cierto, estuve el otro día revisando las fotos de esa boda. Malaría que las tuviera impresas. Las estuvo revisando en casa con un café. ¡Ay, qué guapo iba! En un colcho, en un colcho. Puede estar toda en un colcho. No, pero es que es curioso porque el tipo sale. Claro, el tipo se estaba casando con la hija de Amancio Ortega. Y sale en todas las fotos con esta cara. ¡Vamos, loco! En todas. Súper cúntico. Como el progreso del meme del chiste de ¡Aaah! Y el caso es que estamos en la puerta del aeropuerto. Cuando llega el pijo este de mera, digo, vaya pijo tonto, asqueroso. Tiene toda la pinta de ser de los que cuando hacen captura de pantalla se dejan todas las notificaciones de los mensajes privados que tienen. En plan de mira, mira cuánta gente tengo aquí, mira cuántos amigos tengo, tal, no sé qué. Dios. ¿Cuánto, tío? Pero es que eso lo hace la gente. Sí, sí, sí. Hacen captura de Facebook de algo y se dejan casualmente 18 mensajes privados, 18... Es como, no, eres tonto, no por qué quitas eso de la captura. No sé por qué estoy con esto. La gente tiene amigos, Miguel. Ya, pero yo también tengo amigos, tú eres mi mejor amigo. No te esperaba este golpe de amor. No, no, no. Golpe de amor en tu cara. El caso, el caso que me liáis, hostia. Y esto no es ni siquiera el final de la sección. Vuelve a contarlo desde el principio, pero más resumido para que Pinacho haga un corte y se lo mande. Vale. Porque va a flipar cuando lo vea. Estamos en la puerta del aeropuerto fumando. Este señor y yo. Correcto. Y de repente llega un pedazo de pijo, pero pijo, pijo, con el pelo así medio largo, con toda la cara del que se casó con la hija de Amancio Ortega, que tenía la cara en la foto de la boda del perro del meme de... ¡Ah! Y entonces llega este pedazo de pijo y uno dice, perdonad, ¿me dais un cigarro? Y yo, no sé por qué cosa inaudita de mí, digo, sí, hombre, claro, porque yo generalmente no doy cigarro a nadie porque te lo compras tú si quieres. Yo, a todo esto, yo miraba a Miguel con los ojos como un... como un anime, los ojos enormes diciéndole... Yo, como es habitual en mí, estaba a por uvas y digo, hombre, claro, toma un cigarro, venga, toma. ¿Me pide fuego incluso el tipo? Sí, no tenía nada, el desgraciado. Le doy fuck, le digo, toma, se va. Hijo, gracias, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Y yo, sigo a lo mío, digo, bueno, Facundo, y me dice, ¿sabes quién era ese? Y le digo, no. ¿Y quién era? Tony Roldán, diputado de Ciudadanos en el Congreso. Sí. Sí, sí. Pidiendo pitillos como un politoxicómano de... Me dais un cigarro. Estuve a esto de ir a poli decirle, tú, dame el cigarro, mierda. Asqueroso, dame el puto cigarro, que aún te doy un tortazo. No, eso no, porque... Total, que dije, ¿de qué hablo yo en la final de hoy? Si no puedo contar ni las cosas del formulario, ni lo que me ha pasado a mí, ni nada. Pero... Pero... ¡Ah! ¡Dios! Bendito. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando hoy me entero de que... ¡Viene a actuar a España! Y digo, voy a hablar de esto. Y luego digo, ¿y qué digo yo de esto? Que me gusta mucho, ya lo sabe de todo el mundo. Ya. ¿Que ir al concierto? Pues seguramente. Te has dejado lo mejor para el final, ¿eh? ¿Has visto? Yo como siempre, equilibrando bien la broma, siempre todo dinámico, tal. No, sí que es verdad que... He pensado que si por lo que sea... Dígame un segundo aquí. Yo, hombre. Esto te va a gustar mucho. Me acaba de hablar el realizador de este programa, Roberto León, en su día de Andalucía. Me acaba de decir, no terminéis todavía. Como, en plan, sigue abriendo el chorro de bromas. No cierres al Maltorres todavía, que algún tipo de problema deben tener. Vale, pues yo... Me está diciendo, no terminéis, como si esto pudiera... Sigo. ¿Cómo sabe que Miguel tiene un botón aquí de decir... Maltorres, sigue con lo tuyo, por favor, sigue un rato. ¿Has visto Space Jam? Mira, vale. No, no. Seguid, por favor. Sí que he pensado que si por circunstancias de lo que fuere, yo le conozco, ya sé lo que le voy a decir. Ya sé lo que le voy a decir. ¡Wow! Pero, mira, la cosa se está desmadrando. Pero, mira, la cosa se está desmadrando. Cambiámonos de sitio a ver si... A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Cambiámonos de sitio a ver si... A ver, a ver. ¿Qué está pasando? Bad Bunny, va. Va. Ya no. Ya no funciona. ¡Wow! ¿Qué está pasando? No podemos acabar el programa. Estamos atrapados en el... Atrapados en el dos por quince. ¿Alguien tiene mini-fuets? Pásate para acá, que me pongo nervioso. Vale. Hostia, estamos atrapados en un programa. Esto ahora mismo es como una película de fantasía y de acción, pero no una de mierda como El Señor de los Anillos. Que es puta mierda, me reafirmo en todo lo que dije, lo redoblo. Vaya puta mierda. Vale, me dice Roberto que podemos terminar, pero sin música, que luego la mete él en casa. Vale. Hostia. Vale, pero entonces, sin música, sin aplauso, sin nada. De hecho, nos quedamos aquí y que se apague todo. Nos quedamos aquí quietos. Eso no se puede hacer. No tenemos... ¿No? Es decir, nos tendremos que ir para que haga... Esa cámara cuando nos vamos hace un plano muy guapo en el que nos sigue y luego se queda enfocando esa tele que pone el logo y luego ahí salen los créditos. Pero eso hoy no va a pasar. Porque hoy el programa se va a acabar así. No, no, sin aplauso. No, no, de verdad, de verdad. No, 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 tío. Vamos a irnos como siempre. Vamos a irnos como siempre. Es que no, porque si luego él mete la música a posteriori, ya es como engañar a este público que se ha ido el mejor público de la zona euro. No voy a discutir contigo. Voy a pedir un aplauso para Miguel Maldonado, señoras y señores. No, no, estoy de acuerdo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias por venir. Chao. ¡Ven, ahora! ¡Ahora! 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 Gracias.